nuevo vídeo de The Family Diner Project, una organización dedicada a fortalecer el vínculo familiar a través de las cenas familiares. Y hoy quiero hablarles justamente acerca de los beneficios de las cenas familiares. Estamos tan cerca de las fiestas de fin de año, la celebración de la Navidad, Año Nuevo, y realmente tienes que aprovechar esta oportunidad maravillosa para hacer de tus cenas no solamente un tiempo agradable, sino para fortalecer los vínculos en familia. Así que quiero hablarte acerca de los beneficios de las cenas familiares. Family Diner Project tiene esta creencia en particular. Nuestra creencia en la magia de las cenas familiares se basa en investigaciones sobre los beneficios físicos, mentales y emocionales de las comidas familiares regulares. Más de tres décadas de investigación han demostrado que las comidas familiares regulares ofrecen una amplia variedad de beneficios físicos, socioemocionales y académicos. Si bien algunos de estos beneficios se pueden obtener a través de otras actividades, comer juntos es la única actividad que se sabe que los proporciona todos al mismo tiempo. Recomendamos combinar comida, diversión y conversación a la hora de comer porque esos tres ingredientes son la receta para una cena familiar cálida y positiva. El tipo de ambiente que hace posible estos beneficios científicamente probados, ¿no? Recuerden que esos son sus puntos de ellos, ¿no? Comida, diversión y conversación. Algunos de los beneficios específicos de las cenas familiares son, y aquí vamos a profundizar brevemente en cada uno de ellos, dice mejor rendimiento académico. ¿Por qué se genera esto? Bueno, aquí hay un artículo justamente que nos habla de cómo las conversaciones en familia y la narración de cuentos, por ejemplo, convierte a los niños en lectores más voraces. Así que inevitablemente el cerebro de un niño es como una esponja. En la interacción con personas adultas, con diferentes experiencias, esto va a hacer que su curiosidad se desarrolle también y aprenda muchas más cosas. Y esto inevitablemente genera un mejor rendimiento académico, un mejor desempeño a nivel académico. Aparte de la seguridad y el bagaje que tiene de saber que tiene una familia, alguien a quien le importa lo que está haciendo. También otro beneficio es mayor autoestima. Eso tiene que ver mucho con el autoconcepto, que están capaces de sienten ellos de hacer ciertas cosas, su autoeficacia. Y principalmente el sentido de pertenencia. Obviamente uno se siente bien con uno mismo cuando sabe que pertenece a un entorno, a una familia, a una pequeña comunidad donde es valorado, donde es apreciado, donde los demás se alegran de él y disfruta su crecimiento, sus ocurrencias, las cosas que puede ir haciendo o su propio desarrollo sencillamente. También trae como beneficio mayor sentido de resiliencia, la capacidad de recuperarse después de un momento difícil. Obviamente esto también es porque sabe que pertenece a un grupo, a una familia, donde hay personas que contribuyen a que pueda recuperarse rápido. Es lo que en psicología llamamos un grupo de apoyo, un grupo de sustento que le permite superar las situaciones complicadas de la vida. Obviamente eso también permite un menor riesgo de abuso de sustancias, un menor riesgo de embarazo adolescente, un menor riesgo de depresión. Los niños básicamente que disfrutan, y adolescentes que disfrutan de este tiempo de calidad, un espacio saludable en las cenas familiares, tienen menores riesgos en esto porque obviamente hay personas que están más pendientes de él. Se siente también, se va a sentir en la libertad si está atravesando por algo muy difícil que lo pueda hacer muy propenso a tener algún tipo de abuso de sustancias o de caer en algún tipo de práctica sexual riesgosa. Todo esto, si hay algo que lo está predisponiendo a eso, algo que le está preocupando, va a ser más fácil conversarlo con personas a quienes sabe que les importa lo que tiene que decir. Y esto obviamente se desarrolla desde las cenas familiares. También hay una menor probabilidad de desarrollar trastornos alimenticios porque obviamente la cena ya no se convierte, o el tiempo de comer no se convierte simplemente en algo de llenarse la boca de comida o el estómago simplemente para cumplir con las necesidades biológicas del día, sino que se convierte en un tiempo de interacción, de comunidad, de disfrutar juntos algo. Por lo tanto hay una menor probabilidad de desarrollar trastornos alimenticios. Esto también implica tasas más bajas de obesidad porque si te sientas a conversar y a divertirte, entonces el alimento simplemente es algo para acompañar. El centro no es comer, 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 ni tampoco hay una preocupación de comer rápidamente, sino que hay un disfrute del tiempo que significa eso. No simplemente quiero acabar rápido para ya irme, sino que quiero quedarme lo más posible. Y ese tiempo de sobremesa, de compartir, es lo que hace tan genial realmente esta oportunidad que vamos a tener ahora en las fiestas. Así que aprovechenla, por favor. Mejor salud cardiovascular en los adolescentes porque obviamente hay plática, hay conversación, comen mejor. Es maravilloso. Vocabulario más amplio en preescolares porque obviamente escuchan a los adultos conversando e intervienen también y aprenden, ¿no? Y quizás van a preguntar, ¿qué significa esto? Y esto aumenta ampliamente. Yo lo he comprobado claramente con mis dos hijos, con mis sobrinos, con niños que están parte de nuestro entorno también, lo he visto ampliamente. Mejora muchísimo su vocabulario. Son mucho más propensos o más listos a prestar atención a las palabras desconocidas y a buscarle un significado a eso. Patrones de alimentación más saludables en adultos jóvenes y también hay beneficios para los adultos que incluyen mejor nutrición con más frutas y verduras y menos comida rápida porque obviamente si nos involucramos más en compartir los alimentos vamos a procurar ser de buen ejemplo para nuestros hijos también o para los más pequeños y eso implica que los adultos también se van a ver forzados probablemente a comer más frutas y verduras justamente para ser de buen ejemplo para los más pequeños, ¿no? Y lo que yo siempre digo, lo que siempre recomendamos es que obviamente si quieres que tu hijo coma sano, tú tienes que aprender a comer sano también. Menos dieta, ¿no? Estás más dispuesto a compartir los alimentos. Aumento también en la autoestima, el que tú también te sientas feliz, ver el desarrollo de tus hijos, compartir con ellos, sentirte bien por saber que eres un maestro, que tus hijos disfrutan ese tiempo de compartir contigo y menor riesgo de depresión. El ser parte de un grupo al que le importa lo que tú dices, eso definitivamente quita prácticamente cualquier complicación con la depresión, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas indicaciones también acerca de beneficios para los niños de 1 a 5 años, ¿no? El tiempo de las conversaciones, el mejorar el vocabulario. Normalmente disfrutan justamente de desarrollar un ritual de las comidas. Esto es muy vital para familias que recién están empezando a ser padres. Cuando esos niños son un poco más grandes, entre los 6 y los 12 años, los beneficios también incluyen el hecho de fortalecer los vínculos familiares, un rendimiento mejor, ¿no? Estar más propensos a obedecer o estar más dispuestos a obedecer en las labores de casa, en los deportes, en las artes. Estar más dispuestos a explorar muchas cosas porque obviamente escuchan que quizás el papá o le cuentan que el papá o la mamá en cuando era más pequeño hacía esto o lo otro y ellos también quieren aprender esas cosas. Y obviamente los niños se sienten mucho más conectados con sus padres. Y para los adolescentes entre los 13 y los 18 años, parte de los beneficios justamente está en que ellos pueden sentirse mejores en la escuela, reducir muchos de los riesgos propios de la adolescencia, ¿no? Como el fumar, abuso de sustancias, desórdenes alimenticios, embarazo adolescente y la violencia. Así que esto es genial. Realmente aprovechar los tiempos que tenemos para comer juntos, compartir en familia es maravilloso, pero hay que saber aprovecharlos y hay que prepararnos para eso. Así que si todavía no te has preparado, si todavía no has previsto cómo va a ser tu cena de navidad o tu tiempo de año nuevo, te recomiendo y te aconsejo urgentemente que tomes un tiempo para esto. No lo tomes a la ligera, no lo dejes para el final, prepárate para esto. Más importante incluso que lo que vas a comer o quién lo va a preparar o qué cosa vas a preparar o cómo vas a combinar los alimentos, más importante que eso es que hagas todo un plan de cómo van a disfrutar este tiempo y van a tener un grato tiempo para fortalecer los vínculos familiares. Quizás, como predican en otros países, el dar gracias todos, cada uno, agradecer por algo que ha pasado durante el año, quizás para la cena de año nuevo, o quizás en navidad, recordar a los familiares que no están y agradecer por el legado y el ejemplo de cada uno de ellos, recordar lo mejor que pasó, estar agradecidos por lo que, dependiendo de la orientación religiosa también que cada uno tenga, por lo que significa la navidad, la venida de Cristo, de Jesús a este mundo para morir por nuestros pecados. Cuán grata gratitud debemos tener por eso también. Así que hay muchas cosas realmente de las cuales compartir en esto. Así que les voy a dejar, nuevamente, la página, el enlace de esta página, la voy a dejar en la descripción, no se olviden. Solamente aquí les dejo brevemente algunas referencias útiles. Si desea conocer más sobre estas investigaciones, sobre los beneficios de las cenas familiares, hay un blog de la doctora Anne Fischer, de la cual hemos leído ya un artículo anteriormente. Si no lo has visto, puedes buscar en el canal. Ya hemos leído un artículo de ella también, muy enriquecedor. Y, bueno, aquí, ¿no? La conversación. La siguiente dice, coma con sus hijos, cómo tener mejores comidas familiares. La conversación, la narración de cuentos a la hora de la cena convierte a los niños en lectores más voraces. Voy a hacer un artículo exclusivamente sobre esto, poniendo ejemplos muy claros acerca de mi hijo. Él prácticamente no puede comer si es que no se le está contando una historia, si él no está contando una historia. A veces quiere contar sus sueños y casi siempre en los desayunos quiere contar lo que ha soñado. A veces no se acuerda bien y los inventa, pero esto es algo maravilloso realmente, de ver cómo esto le ha llevado a crecer intelectualmente y realmente a convertirse en un lector voraz, ¿no? Aprendiendo a leer antes de los cuatro años, solo. Así que vamos a hablar sobre eso también en otro video más adelante. Y un informe sobre la importancia de las cenas familiares, ¿ok? Así que hay mucha información que les recomiendo que revisen y aprovechen al máximo para hacer de sus cenas familiares un momento especial, inolvidable, que cuando sus hijos crezcan, cuando lleguen ancianos, le cuenten a sus hijos y a sus nietos lo maravilloso que era llegar a casa y compartir esos tiempos en familia. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y de mucho beneficio para ustedes. No se olviden de prepararse realmente para estas cenas y este tiempo de fin de año. Y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse al canal, compartir esta información con todos sus amigos y dejar un comentario también para saber que esto les está haciendo de mucha utilidad. Hasta la próxima. Dios les bendiga.